Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion, rampa pa pam pam con un booty fuera de hogar Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la avena de abuela, hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh I make it hot, hot, body on top, top Kiss me up, up, wanna lip, lot, lot Party won't stop, lot, lot And it's fall, lot, lot, lot I stop, watch, I do what you want, yeah Tell your best friend, yeah, shake it one, shake it one Girls, when I have fun, I'm on it, run, move, move Your body know you want it, one, two, baby I want you Cute face, little waist, move to the basics That ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, yeah, she an antídoto You got that new body, yeah, you are our piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, muy caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Cuide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Yo le mueve la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena